8 de octubre, 4.33 horas de la tarde, aquí otro en la calle Arenal, aquí sin licencia y sin nada, con sentido pasa la policía y no dice nada, sin licencia, y esto es acojonante y siempre es más de lo mismo. Gente sin licencia que no le dicen nada y aquí el que paga es el único perjudicado. Esto es demasiado. También esto lleva años, ahí sin ningún problema, más de 10 años, y acojonante a ganar dinero a costa de los que estamos pagando, ¿sabes? Y los únicos que tienen autorización son los pintores de la Plaza Mayor y aquí hay más de 200 personas todos los días que no pagan y beneficiándose y los únicos que pagamos en todo distrito somos 26 personas que somos pintores de la Plaza Mayor.